El polémico presentador de televisión, periodista y figura indiscutible, Edmundo García, está teniendo un serio problema porque el dueño de la vivienda donde él está rentado lo quiere sacar a ultranza, sacarlo a la calle, y Edmundo se está negando, está inclusive enfrentando un proceso judicial y además dice que pudiera terminar viviendo debajo de un puente. Con nosotros está Edmundo García, a quien le damos la bienvenida, qué bueno tenerte por aquí, y cuéntanos, ¿qué pasa? ¿Por qué te quieren sacar de la casa? ¿Dejaste de pagar? Bueno, un gusto saludarte, Camilo, buenas noches. Buenas noches. A la audiencia, bueno, yo puedo, creo que esto ha sido muy absoluto, Camilo, porque yo no solo tengo la opción del puente, yo puedo explorar en la zona del Everglades, acampar en el, puedo, tengo varias opciones, puedo acampar cerca de los Everglades, la zona del Lago Choy o algún parqueo de Wallback que me permita pernoctar ahí, o sea, no hay que ser tan absoluto. Hay más opciones que el puente. ¿Y qué pasó? Cuéntanos. Bueno, nada, después de dos años, casi tres años aquí, me llega una orden judicial de que debía desalojar, y yo no tengo ningún problema, yo nunca quiero estar donde no me toque, pero yo creo que hay cosas que un juez va a tener que dilucidar. Yo nunca he tenido ni un pago tarde, ni una falta de pago, ni tampoco ninguna indisciplina social, y de buenas a primeras aterriza, aterriza una orden de desalojo. A eso viene unido, un dueño que tenía un acuerdo por escrito, y que antes de enviar la orden de desalojo de la corte, pues borró los mensajes del acuerdo, con la mala suerte de que la compañía telefónica ha recuperado los mensajes borrados. Tengo un poco de retorno. No importa, pero podemos hablar de cualquier forma. Nundo, estás diciendo que esto... Entonces, déjame terminar, él borra los mensajes que han sido recuperados, además de una cantidad de gastos por más de dos años de exceso a electricidad, que es responsabilidad. Yo no estoy buscando quedarme aquí, yo estoy buscando una mediación justa que permita que yo me pueda salir de aquí, pero de forma justa. Es eso. Están señalando, tú mismo estás señalando que Puentes de Amor, la organización a favor del régimen cubano, es quien estuviera detrás de este intento de sacarte de allí, que te ha hecho un ataque a tu personalidad, te están desprestigiando en las redes sociales y provocando que el dueño de la casa coja miedo. Bueno, desde hace tres años, lo que ha hecho Puentes de Amor y su líder Carlos Lazo no ha sido luchar contra el bloqueo, ha sido luchar contra el mundo García y la tarde de Samoa. Ese ha sido el principal objetivo. Y entonces tiene un grupo de personas que son sus activistas, miembros de su familia, miembros del directivo de Puentes de Amor, que han mostrado desde hace dos años que tienen la ubicación de mi casa, que tienen la foto, que contactan al Rialto. O sea, eso está en récord, lo han expresado, y que le habrían propuesto, que le habrían propuesto la compra de este lugar con la condición, con la condición de que desalojen al inquilino. Esto se ha venido sumando a un grupo de ataques colaterales donde le habrían argumentado entre las cosas a la persona, bueno, pues que yo soy un agente castrista, que yo soy comunista, que yo soy un espía y que yo pudiera ser arrestado, y que eso no le conviene. Por supuesto que el dueño no va a reconocer eso, como ya lo hizo. Y incluso dijo que yo era una persona decente, que esto era cuestión del consorcio. Pero todas estas cosas coinciden en tres años, cosas que ya había hecho Puentes de Amor cuando yo vivía el primer año que llegué en un pequeño oficio, que también contactaron al dueño, y yo terminé teniendo que marchar. Entonces, están todos los elementos. Directivo de Puentes de Amor, entrando en lugar, haciendo declaraciones, y haciendo todo esto. ¿Y no crees que es contradictorio en sí que a ti todo el mundo te identifica como una persona que defiende lo que es el régimen cubano para nosotros? Bueno, tú lo defiendes a capa y espada, y que de repente sea de este lado, del que vienen los ataques en contra de tu persona. Chicos, yo estoy tan sorprendido como todo el mundo. Yo he sido un hombre que en esta comunidad he tenido una vida consecuente con mi forma de pensar, y donde he puesto mi palabra he puesto mi presencia. Y realmente lo que me indica es todo lo demás que yo interpreto que pasa en la sociedad cubana de hoy. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Estaremos al tanto de este proceso que estás llevando judicialmente. Aunque te adelanto, es común que los dueños de las casas determinen cuándo sacan a la gente también. Yo no tengo ningún problema con eso. Yo no estoy haciendo resistencia. Yo estoy buscando un proceso de mediación que sea justo para marcharme. Oye, muchas gracias. Y que lo decida un juez. Ah, muy bien. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias por el interés. Y mucha suerte. Buenas noches para ustedes.